El alcalde de Soledad Atlántico le pidió bajar de peso a los patrulleros de su municipio y le pasó también al ministro de Defensa. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Salud Total EPSS quiere que mejores tu ritmo de vida, motiva a tus hijos con el ejercicio, un niño más activo tendrá una mejor salud. Salud Total EPSS, porque tu salud no es a medias, debe ser total. Vigilado Super Salud. Cuando mencioné que podría ir a La Habana a defender intereses de los ganaderos, ¿resultan estas amenazas? Muy casual. La frase fue escrita por el presidente de los ganaderos, José Félix Lafori, quien anunció en Twitter y después en varios medios que las FARC lo habría amenazado de muerte en un panfleto que le habrían hecho llegar. El mismo Lafori puso en su sitio la imagen de una hoja que tiene los símbolos que usan las FARC, tanto en la parte superior de la página como en la inferior. En el encabezamiento del texto se lee. Iniciando este año 2016, aplicando nuestra filosofía de apoyo al pueblo y evidenciando un sinnúmero de engaños, problemas de corrupción, falsos voceros de las víctimas, etc. En la parte inferior dice. Hemos decidido de manera conjunta que se declare objetivo militar al corrupto narcoparamilitar José Félix Lafori Rivera. Casi de inmediato y sin explicar muy bien por qué, el presidente de los ganaderos le pidió al gobierno reconocer que el panfleto era de autoría de las FARC. Voceros de esa guerrilla, por su parte, negaron que ese panfleto fuera hecho por ella. No es la primera vez que la familia Lafori asegura que recibe amenazas. Su esposa, la congresista uribista María Fernanda Cabal, anunció hace un año que había recibido un panfleto de las FARC que tiene los símbolos de esa guerrilla en la parte superior e inferior de la página. El inicio del texto es casi igual al que recibió su marido, solo cambia la fecha. En este año 2015, aplicando nuestra filosofía de apoyo al pueblo y evidenciando un sinnúmero de engaños, problemas de corrupción, falsos voceros de las víctimas, etc. Al final dice. Hemos decidido de manera conjunta que se declare objetivo militar, etc. Y concluye con el nombre de la congresista. María Fernanda Cabal Molina, política corrupta al servicio de los paramilitares. Comparando ambos panfletos, parecen idénticos, como diría el mismo presidente ganadero. Muy casual, la pareja tiene gruesos equipos de seguridad del Estado para su protección. Igual estamos en dietita. Los agentes de Soledad Atlántico que recibieron el curioso ultimátum del alcalde Joao Herrera de que tenían que bajar de peso en un lapso de 60 días porque tenían mucha barriga, tomaron la recomendación en serio y en broma. Me siento bien, me siento bien por dejar las harinas esas. En la Constitución no existe nada que diga que el gordito no puede laborar. Algunos ya redujeron la ingesta de harinas y grasas, mientras que otros tratan de demostrar que no por estar pasados de kilos, dejan de estar en forma para hacer su trabajo. Esto no perjudica en nada, la gordura no perjudica en nada, no se apaga ya todo. Pero el alcalde Herrera, que explica su petición, afirmando que la labor policial se ejecuta mejor si el cuerpo es ligero, decidió ir más allá en sus consejos. El mismo ministro de la defensa, a quien yo nacionalmente le dije, que él tenía que hacer un poco de dieta. Si yo era santo, hubiera destituido al ministro de la defensa, y no, yo no lo destituyo porque él es inteligentísimo, es un personaje de Colombia, pero sí lo mandaría a la fila con los soldados. El ministro Villegas parece haber escuchado la recomendación, porque en los últimos días se le ha notado la dieta que está haciendo. Un niño de la hormiga Putumayo, a donde fue el presidente ayer, logró en menos de 24 horas el sueño dorado de los políticos clientelistas, llamar la atención del jefe de Estado y contar con unos minutos de su agenda. Se llama Jair y tiene ocho años. Cuando supo que Santos llegaba a su pueblo, se puso su mejor vestimenta y fue a encontrarse con el mandatario, pero que no lo dejaron entrar. Nuestra periodista lo vio y le preguntó qué hacía ahí solo. Jair le respondió que únicamente quería saludarlo. Ella se ofreció para grabarle un video y el niño aceptó. Jair hizo un ruego adicional, asegurarse de que el mensaje llegara al palacio presidencial. Hicimos la tarea mandando el saludo del niño a la cuenta de Twitter de Santos, y esta fue su respuesta. Hola Jair, sentí muchísimo que no nos hayamos podido ver. Me fue muy bien en el viaje. Aquí estoy en Bogotá. Esta noche, el niño y su mamá Luz Marina, quien no estaba enterada de las andanzas de su pequeño, recibieron la respuesta. Te voy a invitar a que me incites aquí en el Palacio de Nariño, con tu mamá, porque quiero verte, quiero saludarte. El mensaje que me mandaste me llegó al fondo del corazón. Lo extraordinario de esta historia es que Jair no pidió nada. Nada es nada. Todo lo contrario de lo que hubiera sucedido con los clientelistas del Congreso. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.